The New Revelation La vida no son cuantos baby 7 de la noche mientras yo me aquinocho todo el moreno Catigo el coche bomba que esta noche la metemos y sin freno Le metimos 30 y el sol que era bueno Familia del que la doy, matamos el que nosotremos Todos son tus y mi enemigo Escuchen bien todo lo que yo les digo Tienen que matarme porque yo no me retiro Flow Avenue a tu guía le quito ese hilo, ese hilo Conmigo se vino Le gusta follar con puro asesino Dance tagando lo que yo vivo Yo siempre estoy activo Cuantos son cuantos son Son cuantos Pingazo echón de frente rota Tú y tu tropa ya ando sin escuelta No eres yo entre volta C-C-C-C Porque eres quien la porta y no es corta Tremenda chupa lleno de sangre de tu boca en la vereda Cuando solo te quedas sin vibras que están pa' meterte Suqueta y arremeterte, ey Quieren matarte y suma de tres Blan, 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 blan Llora uno llorando y lloran tres más Estamos claros que un día nos va a tocar Sé que me enemigo, tú me quieres matar Y no lo van a lograr Blan, 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 blan Llora uno llorando y lloran tres más Estamos claros que un día nos va a tocar Sé que me enemigo, tú me quieres matar Y no lo van a lograr Yeah Mmmmm Por eso siempre ando ready Es que adentro de la terita le losito teddy No me ronque con pistola que compra donde teme Pura fuleta aquí no hay semi Cacería con la punto 16 impacto Toda del cuello pa' arriba no hay caquillo en el acto Descarga esa información lo ubica mi sofá Los mercenarios se proyectan pa' la guerra tan apto 5.7 acá es un fulete FN con silenciador que está y chipete Todo el día otra de hombre tremendo soquete Y antes de irse pan de ti me hice un par de chupete La glock son 17 dicen los 27 Que los salvajes los cazaron anda pa' el garete El otro está brincando muro esto no es calle 7 Son 35 pa' la cara que ya ni le manen Migo, escuchan bien todo lo que yo le digo Tienen que matarme porque yo no me retiro Joyar el brain new a tuya le quitamos el hilo Ese hilo tu perra se vino Le gusta follar con puro asesino Guión sacan todo lo que yo vivo Aquí chocamos solo y sin padrino Flow, we shifty con las guimas te salimos a casa Si a ti no hay miedo pa' morir tampoco hay miedo pa' matar Pa' tu puta la culiamos y le quitamos el celular Por si quieren montar antena no pueden satalitia No confundan las palmeras que aquí vivimos crimen Desde Miami mandamos los magazines Pa' las pingas los de aduanas los ponemos que adivinen Del trío fallo canto pa' los que la viven Vos te lo tomo y hipi Guerra usamos burberry El camo de la glo Combinan con los tenis Los matamos los picamos Y se murieron con imbécil Y al otro día salen por la cuenta de Delfi No me subestimen que yo te meto el plomo Dicelo Yaini aquí somos o no somos Con esta nos fuimos trending y sin meterla a la promo Que tu ya escribien di hueputa como croma A tu yerme le vine adentro como cremi Le gusta rapido y lento la puse a sentir Me la follo lo violento me dice Yaini Me gustó tu movimiento Yata no se desboca pega en silencio No da pa' pa' yabana Flow avenue en la calle tiene que respetar Siempre salimo' a la calle salimo' a matar A matar A matar Y por el Instagram Me amenazan everyday que me quieren casar Cuando me ven de frente me lo tienen que mamar Rippen con la P80 nunca les va a fallar Yo ready no fuck is that baby El mismo Jaini and the my baby Yo David Vice La abocadora you know Yo ready no stay Yo NCB Flow avenue Junior Flow avenue Yo Prado Matalo Jason The beat boys Ricardo el baby Ian Rose Ah Que dice el mismo rame fue al call 9 area Big is young Mueca style Brecha style Flow avenue Flow avenue